Tenemos muy buen olfato, como el perro y el gato. Bueno, en la anterior hora hemos estado charlando un rato con don Luis Javier Lluz, gerente del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, porque estamos intentando comprender cómo en este país, donde en un lado es A, en el otro puede ser Z. Y eso verdaderamente descabala a la población y la cansa, la cansa mucho. En el caso de los veterinarios, que teóricamente somos una profesión absolutamente imprescindible, o eso dijeron desde el principio de la pandemia, pues en el tema de la vacunación estamos sufriendo verdaderos dislates, absurdeces. Hemos estado charlando, como hemos dicho, con este compañero. Y deciros, por ejemplo, vamos a hablar con Andalucía, pero deciros, por ejemplo, que en Castellón está solicitada la comunidad valenciana y han contestado que solo se vacunarán a los veterinarios en activo y de menos de 55 años. El resto, según disponible a vacunas, pues bueno, los que tengan mi edad en la comunidad valenciana, pues se vacunarán cuando les toque por edad o yo qué sé, cuando haga sol. En Cantabria, pendiente de aprobar la estrategia de vacunación. Se ha mandado ya el listado de personal que se tiene que vacunar, pero pendiente de aprobar la estrategia. En el País Vasco, problema con el número de vacunas. A lo mejor a mitades de marzo tienen las instrucciones para ver cómo lo hacen. ¿Os estáis dando cuenta? Que parece que estoy hablando de distintos países. En Salamanca se pidió la lista de los profesionales, pero todavía no se ha vacunado. Bueno, pues así estamos. Y para contarnos qué sucede en Andalucía, que están hoy de fiesta, tenemos con nosotros al presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, don Fidel Austudillo Navarro. Compañero Fidel, buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues gracias, como siempre, por atendernos, tío. De verdad. Bueno, gracias. Gracias a ti. Y en primer lugar, felicitarte por este magnífico y brillante programa que hace en pro y defensa de la protección y bienestar de los animales y esa visibilidad que hace de nuestra querida profesión, que sabes que a veces no es siempre la que tenemos, que nuestra multidisciplinaridad es muy importante y hace falta que se vea. Y tú haces una gran labor en eso. Así que, mi felicitación y mi enhorabuena. Gracias a ti, bonito. Escúchame una cosa. ¿Cómo está el tema por Andalucía? Porque yo, es que me llegaron las cartas que pidió Bea a todos los colegios, tío, y es que flipado, flipado. Sí, bueno, yo te he escuchado, Carlos, antes de decirlo, y yo siempre he hecho un símil con el tema de las comunidades autónomas y he dicho, si en las comunidades autónomas no hemos sido capaces de hacer un reglamento taurino, siendo la fiesta nacional uniforme para todas las comunidades y cada comunidad tiene la suya, es difícil que nos pongamos de acuerdo en otras cosas. La verdad que es tremendamente complicado, ¿sabes o no? Totalmente, tío. Pero escúchame, ¿cómo está la situación? ¿Vosotros cómo os lleváis con la consejería en cuestión, etcétera? Bueno, nosotros con la consejería tenemos una buena relación con todas, incluida la de salud, que parece que ahora la... Pero, bueno, con la consejería de Agricultura la relación es muy correcta, con la consejería de Gobernación Interior y Justicia, que se llamó ARI Presencia, que lleva el tema de protección y bienestar de animales, nuestra relación es muy buena. Y, bueno, aquí, en principio, no nos podemos quejar con la relación. La verdad es que tenemos ahora mismo, gozamos de buenas relaciones con la Administración. ¿Y esas buenas relaciones en qué se tangibilizan o en qué no se tangibilizan? Bueno, pues, por ejemplo, en el tema de la vacunación, que es lo que más o menos estás demandando ahora y estás haciendo un poco la encuesta o diciendo cómo está la situación en España, pues podemos decir que, hombre, tenemos que agradecer que el consejero de Agricultura, nuestro consejero, perdón, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, hizo una defensa, incluso en el Parlamento de Andalucía, de la vacunación de los veterinarios. O sea, eso, en principio, es de agradecer. O sea, bueno, es de agradecer de que haya hecho una defensa cuando el Ministerio, por las razones que desconocemos, y ese grupo de expertos del Ministerio, que desconocemos, nos excluyó de ese grupo 3B de sanitarios. Nosotros somos sanitarios, vamos, de pleno derecho, desde años ancestrales, estamos hablando antes del siglo XX, ya éramos considerados como inspector y policía sanitaria, y nos excluyeron. Entonces, aquí gozamos, por lo menos, del respaldo de la Administración. De los de casa, sí, ¿no? Pero del nacional, estamos todos igual, tío. Efectivamente. Después, aquí en casa, bueno, pues la situación, ¿cómo está en el momento? Pues la situación, por ejemplo, los veterinarios que trabajan para la Consejería de Salud, estamos hablando del Cuerpo de Instituciones Sanitarias A4, tenemos ya información fidedigna de que se han vacunado más del 88% de ellos. Y con doble inmunización, y con doble inmunización, más del 82%. Estamos hablando de 500 y pico de veterinarios ya inmunizados correctamente. Bienvenidos ya. El grupo siguiente, ya nos pidió la consejería hace un mes, hombre, pretendíamos que hubo más celeridad, pero al final no sabemos si será por otros motivos, por motivo de falta de vacuna o por otros motivos, la cuestión que se ha retrasado un poco. Pero es cierto que nosotros, ahora es cuestión de un mes, la consejería nos solicitó el listado de todos los veterinarios, se lo hemos dado, y esta mañana he tenido información del mismo director general de salud pública de Andalucía, que me ha dicho que probablemente en breve empecemos ya las vacunaciones de los veterinarios de ejercicio clínico, incluidos los ayudantes técnicos, bueno, técnicos no, los auxiliares. El personal que está en la clínica, sí. Efectivamente, que empezarán en breve, la noticia que tenemos es que si no empiezan esta semana, empezaremos a partir del día 8, y también empezarán los de la consejería de Agricultura, que tal labor importante hacen, pues con los animales de campo y la prevención de enfermedades y erradicación de enfermedades, que siempre nos acordamos cuando pasa algo. Exacto, mira, el otro día estaba por la zona de Castilla-La Mancha, que estábamos grabando un programa de televisión, y estaba en una granja de cerdos, en una granja de porcino, y estaba allí el compañero veterinario, evidentemente, con el ganadero, y salió el tema, ¿no? Evidentemente siempre sale el tema de lo que somos, de si nos quieren, si nos valoran, si no nos valoran, y a mí me decía el compañero, dice, macho, yo desde que empezó la pandemia yo sigo haciendo la misma vida, la misma vida profesional desde el primer día, y ya no te cuento, o sea, pandemia, filomenas, no filomenas, o sea, nosotros tenemos que trabajar, porque si esos cerdos de esa granja, que luego van a ir para el consumo humano, no están controlados, estamos abriendo un boquete en la Seguridad Alimentaria Nacional, que lo flipas, y eso no lo acaba de entender la gente. No, pero nuestro problema, Carlos, tú sabes cuál es, que nosotros somos muy preventivos, nosotros promocionamos la salud, prevenimos la salud, entonces, eso no se ve, por desgracia, se ve el que cura, ¿sabes? Pero no el que previene. Entonces, por eso, hasta que no truena, no se acuerda de Santa Bárbara, si mañana no llegasen alimentos a los mercados, o si cuando llegase un alimento a los mercados estuviese en mal estado y la gente tuviese algún tipo de patología, se acordarían de nosotros. Pero por desgracia, por desgracia para nosotros, hacemos mucha prevención de la salud, prevención de la salud, como te he dicho, en las explotaciones agrarias, prevención de salud en la seguridad alimentaria, en los mercados, mataderos, industria agroalimentaria, prevención de zonas y transmisión de las enfermedades. Pero es que hasta en la clínica de animales de compañía estamos en una primera barrera para controlar esta cantidad inmensa de animales que hay en contacto humano, porque también, aunque parezca lo contrario, también hacemos salud pública y prevenimos la transmisión de enfermedades de las familias que tienen los animales. Hombre, aunque solamente sean las parasitosis por mascotas y no están bien prevenidas, las parasitosis de perro y de gato no son cosa baladí, pero bueno. Todas, son muchas, son muchas previsiones, las parasitosis, enfermedades, bueno, estamos hablando de incluso la vacuna de rabia, muchas veces dicen, bueno, vacunamos de rabia, la vacunación de rabia, el fin que tiene es de controlar una enfermedad terrible, que se entrese un foco de rabia aquí, nos reviamos del coronavirus. Totalmente, totalmente. Nos reviamos del coronavirus y, en cambio, no le damos el valor que hay porque hacemos una labor ciega de vacunar, de vacunar muchos animales, de tener ese 70% de inmunidad tampón que dicen los expertos que tenemos que tener y, en cambio, no se sabe. Si tuviésemos un foco, entonces, ¿cuándo se acordarían? Por suerte, tenemos los veterinarios esa gran labor y no lo tenemos, ¿no? Totalmente, Fidel. Yo, como te digo siempre, para mí el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales hoy es una banderita dentro de la profesión en España, una banderita para que nadie se moleste, yo creo que lo pensamos todos. Otra cosa es que nos guste más o menos decir las cosas buenas de los compañeros. A mí no me cuesta ni por un lado ni por el otro y quiero daros las gracias a todos. Sabes que os quiero mucho, que tengo mucha vinculación con vuestro trabajo y, sobre todo, con el espíritu profesional que tenéis. Y yo creo que, bueno, pues que lo que tenemos que intentar entre unos y otros es que ese espíritu sea único y que nos consideren como una profesión unida y que vayamos todos de la manica a decirle a quien proceda, oye, macho, que no somos transparentes. Efectivamente. Te agradezco tus palabras. Es cierto que el Consejo Andaluz somos muchos veterinarios, somos una comunidad autónoma fuerte dentro del contexto nacional y creo que en su momento enargonamos la baldera, por lo menos los que dirigíamos los colegios profesionales y echamos un paso adelante y creo que sí, hemos sido pioneros en muchas cosas, en identificación, en receta electrónica, en formación, en congresos, en bienestar y protección animal. Y, bueno, yo creo que lo que hacemos nosotros es para eso, nada más que en pro de la profesión, en pro de todas las cosas, bueno, y en pro del ciudadano, ¿eh? ¿Cómo es? Tenemos que olvidar lo que… Yo siempre lo he dicho y lo digo en muchas aperturas, en muchas cosas que hacemos. La colegiación, yo creo, la colegiación de los veterinarios y el control de la profesión y el control de odontológico es una garantía para el ciudadano, no para el colegiado, ¿eh? Exacto. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y creo que en pro de eso estamos todos usando para llevarlo hacia adelante. Mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo, esto ya es como si estuviéramos, que estamos hablando de los amigos, porque tú sabes que para mí lo eres, igual que todos los de por allí. Pero Juan, igual que tú para mí. Lo sé, Bonico. Mira, yo anoche me llevé un berrinche, porque me sigo llevando berrinche con 56 años, con el caso este de Cataluña, que lo leyó también mi compañero Iván aquí en el programa ayer, pues de una tienda de los horrores, ¿no? Con los animales congelados en mal estado y que la veterinaria que lo estaba llevando es que no tenía ni colegiación ni nada por el estilo. Sí, era veterinaria de otro país, pero no tenía ningún dato legal. Y eso genera en la población que nos llamen delincuentes y que haya una firma de estas en change.org de que no nos dejen trabajar a los veterinarios. O sea, llegamos a unos puntos de enajenación mental, Fidel, tío. Sí, sí, pero también hay que tener en cuenta que la deontología profesional es importante. Cualquier persona que haga algo, no solamente se le va a volver en su contra, que se le va a volver en su contra, sino que se va a volver en contra de un colectivo. Exacto. Yo creo que ahí tenemos que trabajar los profesionales, los colegios profesionales, tenemos que trabajar dentro de dentología. Y si en todos los sitios tenemos a alguna persona que no hace las cosas tan bien, entre todos, en más los colegios profesionales tenemos que señalarlo y quitar ese perdón. Por supuesto. Fidel Estudillo Navarro, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Carlos, gracias, señor. Abrazos. Y no sabes las ganas que tengo de bajar por ahí y daros un abrazo a todos. Pues, Carlos, cuando podamos. No te voy a decir que cuando quieras. Lo sé. Lo sé, bonito, lo sé. Porque estamos aquí confinados incluso a nivel provincial. Yo, por lo menos, estoy ahora mismo en la playa. Una confinada. No digas eso, tío. Eso no hace falta contar. Lo digo por un poco de envidia. Carlos, lo más andaluz que lleva son unas gafas con la bandera de Andalucía. Sí, sí. Totalmente. Me encuentro en la playa de la Antilla, en Lesbio, y la verdad es que hoy estamos aquí disfrutando solamente los de Huelva porque de fuera no pueden venir. Pero bueno, tú sabes que en cuanto que puedas, tienes la Andalucía y en Huelva, tus casas abiertas, tu casa abierta para que vengas cuando tú quieras. Con nosotros a tomarte y a comer y a lo que tú es más que usted. Lo sé. Gracias, hermano. Abrazos. Sigamos con fuerza y sigamos poniendo la profesión donde se merece. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Adiós, bonito. Gracias. 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 Gracias.